¡Tigua, Cotopaxi! ¡Le damos la bienvenida! Y este es un regalo que les brinda el padrino. Es un regalo que les brinda Don Julito. Don Julito Cayo les trae a este gran artista del centro del país. Aquí está, señoras y señores, el cóndor enamorado. Dice que a los que les entregaron la medalla, por favor, que agarren una pareja, la que les guste, no hay problema. Así que, ahora sí, menos palabras, más música. En esta fiesta, Betty Gassi y su orquesta, aquí está también, acompañándoles en el lanzamiento de su nuevo trabajo cinegráfico. El cóndor enamorado y sus penas consentidas. Y esto suena así, bienvenidos. Así como hay el pájaro de libre vuelo, aquí está el cóndor enamorado. ¡Vamos ahí! ¡Y esto dice! Que el padrino de honor, ¿dónde se encuentra? Bueno, coja sus parejitas. ¡Esto dice! Y aquí está, las 11 tiras del cóndor enamorado. En los teclados, un cajón de oro. Y en su música, el cóndor enamorado. ¡Esta cadera, esa cadera, esa cadera! ¡Mueve, que mueve, que mueve! ¡Vuelta! 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 Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Hey! 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 THola! ¡Hey! ¡Hey! De Personen supported! Ese es el desecho... ¡Hey! Trente de Bearspe ¡Hey! ¡Oh! A ti te, no solo a ti te diga, mi adorada es tu ser, mi adorada no cita. A ti te, no solo a ti te diga, mi adorada no cita, mi adorada no cita. A mamá chancho del cangue. A ti te, no solo a ti te diga, mi adorada no cita, mi adorada no cita, mi adorada no cita, mi adorada no cita. A mamá chancho del cangue. A ti te, no solo a ti te diga, mi adorada no cita, mi adorada no cita, mi adorada no cita, mi adorada no cita, mi adorada no cita. Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza